Usé hacks para poner a prueba al staff de mi servidor una vez más. Así es amigos, el día de hoy voy a poner a prueba al staff de mi servidor. Así que como pueden ver, no estoy con mi cuenta. Voy a ponerme rápidamente aquí y estamos ya en Minecraft. A ver, lo primero que quiero hacer va a ser como que usar un poco de hacks, porque es lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Voy a poner a prueba al staff de mi servidor usando hacks, entre muchas comillas. Recuerden, nunca usen hacks, es malo. No usen hacks, de verdad, y menos en dinámica. Así que mira, voy a agarrar esta espada por aquí, bueno, no voy a agarrar esto. Voy a irme directamente a estos kits que regalamos y vamos a ver cuál puedo agarrar. A ver, mira, este de por aquí. Vamos a salirnos por aquí, nos vamos perleando, nos tenemos que alejar, porque quiero buscar un PvP donde nadie se pueda meter, donde solo estemos dos personas. Así que primero que nada me tengo que alejar. Por cierto, qué buenas construcciones ahí abajo, pero bueno, me ignoramos eso y me tengo que alejar. Mira, hay una persona acá a un lado mío, pero no quiero pelear con ella, porque como pueden ver va a full cuero. Así que yo voy a full diamante, por lo cual voy a tener ventaja sobre esa persona. Yo directamente le voy a ignorar y me voy a ir por aquí a un lado. Por aquí llegamos a las bases de la gente. Mira, aquí sí o sí hay bases de gente, tenemos algunas cosas, pero yo no quiero hacerle nada a estas bases. Recuerden que estoy buscando un PvP para poner a prueba mis hacks. Ok, me caí en una trampa, pero no pasa nada porque vamos a poner a prueba el primero. Voy a poner barra fly y así, amigos, voy a poder volar. Fly, fly. Ah, ok, bueno, es cierto que no tengo... Error mío, amigos, no tengo los permisos para ponerme hacks, así que déjame, me meto con mi cuenta para ponerme los permisos. Y ahora sí, poder usar hacks. Voy a aprovechar de que mi servidor ahora tiene Bedrock y voy a entrar desde Bedrock para darme los poderes. Literal, la IP bedrock.dynamicpvp.net y de puerto 19.13.2. Vamos a entrar. Ahí está, miren, estoy desde Bedrock en Dynamic, así que voy a entrar a la modalidad de la que estoy con mi otra cuenta. Como pueden ver, aquí en esta cuenta de Bedrock tengo el poder de administrador, así que voy a hacerme TP a esta otra cuenta y desde aquí, amigos, voy a darme los poderes. Voy a ponerle barra OP y el nombre de la cuenta, le damos a Enter y listo, ya es operador del servidor. Y como pueden ver, de este lado ya puedo ver a esta staff aquí, mira, en modo EduardoLugo51 y tiene un punto ahí porque es mi cuenta de Bedrock. Y aquí pues también yo puedo ver a esta otra persona. Básicamente, amigos, ya tengo los poderes. Puedo ver a los staffs y, muy importante, puedo jugar desde Bedrock. Eso es muy importante, qué locura, o sea, literalmente estoy en Minecraft Bedrock jugando en Dynamic. Pero ahora sí, lo más importante, puedo poner Barra Fly y puedo salirme volando. Espero que no vea nadie esto, bueno, sí, espero que lo vea un staff. Solo eso estoy pidiendo, así que me salgo por aquí completamente y listo, amigos, estamos completamente afuera. ¿Ven? Así de fácil es como sales de las trampas esas, únicamente tienes que usar hacks. No, no es cierto, no usen hacks ustedes, no usen. Ahora sí que estamos fuera, recuerden, el objetivo es encontrar a alguien para pelear. Como, por ejemplo, ese que está por aquí, déjame perleo y ahora sí, amigos, es únicamente que se dé cuenta de que estoy aquí para empezar a pelear. Ahí estamos, ok, ahí está, le puedo pegar, perfecto. Le pegamos y lo empezamos a destruir a mi pobre amigo este. Usó unos ítems especiales, pero recuerden, amigos, que el día de hoy, ¡ah! El día de hoy nada, el día de hoy me están poniendo destrucción. Pero no pasa nada porque lo que voy a hacer ahora es, vamos a venir por acá, vamos a saltar, esto así, perfecto. Y el tipo este, pues a ver si es que se da cuenta de que el salto fue medio raro. Ok, bien, vino para aquí, le tiramos y brincamos aquí y le seguimos pegando. Recuerden, amigos, que el objetivo del día de hoy es hacerle creer a la gente de que estoy usando hacks. Y a ver, eso lo voy a poder hacer con un poco de PvP y con un poco de destrucción como le estoy poniendo aquí a mi amigo Jack123-bajo. Por cierto, ey, Jack, qué locura la destrucción, eh. Vamos a hacer una vez más esto que les estoy diciendo. Voy a venir por acá y voy a brincar una cosa que no se pueda brincar. Ahí está, brincamos así. Literalmente, son muchísimos bloques los que acabo de brincar. Y ahí está viendo que... ¡Oh, lo intentó y todo! ¿Qué hace? ¡No, what?! Perdió sus cosas de caída. Creyó que como que había algo tal vez. Ah, bueno. Ok, ok, ok. Mira, me sirve, me sirve. Pobre mi amigo Jack, o sea, confió de más en mí. Mira, ahí estamos abajo. Ahí pone qué, ¿sabes? O sea, qué, pero si saltaste. Yo no llegué. Pobrecito, les digo que... Ya sabía, ya sabía. Vámonos volando para aquí arriba. Le voy a decir, es que soy parte de la civilización del parkour. Eso lo voy a decir. Y salimos. Ahí está. Me empieza a gustar otra vez esto de usar hacks, ¿eh? Me empieza a gustar. Pero bueno, a ver, no son hacks, pero sí son hacks. Miren, no he encontrado mucho PvP, así que lo que voy a hacer es regresar hacia el spawn, que es 0-0. Vamos a darle al F3. Y ahora sí me voy a ir directamente a 0-0. Ya que en ese lugar me asegura de que va a haber gente y si hay gente significa que va a haber PvP. Estamos literalmente a una perla y ahí está, mira. Esto de por aquí, esto ya es el spawn. Quitamos el F3 porque en este lugar, en cualquier momento, puedo encontrarme PvP. Empezamos a ver, como les digo, las construcciones y si, mira, aquí tiene que haber gente. O acá abajo también hay gente, mira. Es que les digo, aquí sí o sí hay PvP, ¿sabes? Vámonos para acá arriba. Cuidado con estos huecos de por aquí. Mira, viene una persona. Espero que quiera venir a pelearme porque acá ahora sí no hay nadie. Mira, voy a esperar que venga. Y ahora sí vamos a destruirle desde aquí arriba. Mira, acabo de perlear. Yo creo que se va a caer en cualquier momento porque la perla esa no cayó bien. O no sé si perleó. Oh, ok, se salvó. O sea, qué problema todavía de que haga ese tipo de perlas. O sea, la tira y luego como de 4.000 años se salva. Mira, por acá viene otra persona a la cual voy a intentar tirar. Oh, ¿saben qué es lo que puedo hacer? Voy a poner evidentes mis hacks, ¿sabes? Voy a hacerle... Uy, uy, espérate, pero esos no son hacks. Esos sí no fueron hacks, ¿eh? Vamos a poner por acá, voy a hacer estar de espaldas para que me tire. Y rápidamente, para fly. Ok, 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 ok. Voy a dejar caerme, voy a dejar caerme antes de caer completamente. Vuelo y me caigo. Ok, no se dio cuenta porque ya me había tirado y tardé mucho en volar. Pero vamos a hacer esto, es que cuando el tipo me tire, me pongo a volar y regreso. Mira, por aquí está él, perfecto. Vamos a subir con él, vamos a pegarle. Voy a intentar no pegarle tanto para no tirarlo. Así que le pegamos por acá, le hacemos un círculo strafe. Me poteo una de estas, él se potea en el aire. Ya saben, también no quiero como que sea muy evidente de que soy malísimo en PvP, así que me tira. Regresamos y lo tiro yo a él. Ahí está, lo tiramos, la perla se le fue muy para el lado y se acaba de destruir de caída. Vamos para abajo y veamos a ver qué es lo que tenía. Mira, tenía este kit de destrucción, es muy buen kit. Y ya empezó a poner ahí que no tiene ni idea de qué acaba de pasar. Literalmente puso, ¿Cómo? ¿Volaste? No, yo no volé, no, no, no volé. Y que me cambien de parecer porque yo no volé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Volé? Yo creo que no. Mira, vamos a aprovechar y voy a tirar toda mi armadura esta para ponerme la armadura plus que tenía el tipo este, que es la mejor armadura del servidor o una de las mejores. Y literalmente, amigos, me acaban de reportar. Dice, staff, espectear a reconocidos por Fly. O sea, eso significa que de que muy probablemente los staff se me van a empezar a hacer TP para revisar o básicamente van a ignorar. Y aquí empezamos a poner a prueba al staff de mi servidor. Voy a estar esperando que salga alguno de por aquí porque no he encontrado PPP. Mira cómo este quiere salir, o sea, yo soy seguro. Uy, mira, acá hay manzanas. Déjame rápidamente agarro estas manzanas que vienen muy bien. Ahí está, tenemos un stack de manzanas, perfecto. Uy, y casi le pego a este que tiene mi skin. Mira, este soy yo, literalmente. O bueno, no yo ahorita, pero es mi skin normal. Mira, por acá tenemos a otra persona que tiene mi skin, así que vamos a empezar a ver si es que salen. Si es que salen, sería muy bueno que salgan ahora, ¿eh? Porque me los puedo destruir aquí. Y mira, 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 quiere salir. Ahí está, estoy literalmente peleando contra mí, yo mismo, ¿eh? Se acaba de dar resistencia, voy a potearme por aquí una. Uy, me están poniendo destrucción, amigos. Me están destruyendo completamente. Estoy dándome cuenta de que hay un staff por acá también volando. Vamos a pelear hacia la persona que tiene mi misma skin. Y vámonos a subir por acá. Mira, le peleamos, le destruimos. Y básicamente, amigo, sin darte cuenta, estás peleando contra mí. Mira, ahí le demos destrucción, le hacemos destrucción literalmente por acá. Ok, se comió manzana de noche. Voy a empezar a alejarme y voy a hacer una vez más esta cosa de por aquí. Que es lo del fly hacks. Vamos ahí, perreamos. Nos ponemos barra fly. Dijo que barra fly. Ahí está. Y cuando el tipo menos se lo espere, voy a destruirlo porque parece ser que... Ok, me está poniendo destrucción a mí, ¿eh? Me está poniendo destrucción a mi gente. Ya tengo mucho tiempo sin jugar PvP. Ya no sé qué está pasando. Ya no sé jugar Minecraft. Vamos ahora, si se cancela todo, ya sé jugar Minecraft. Ya me volví a acordar. Ya me acordé. Me pongo resistencia. Se pone resistencial también. Acá se mete el staff otra vez, ¿eh? Voy a tirarme. Y no, me voy a tirar bien porque tengo el staff cerca, ¿eh? Me tiro bien, me tiro bien. Uy, uy, uy. Espérate que me tiro bien porque tengo el staff cerca. Espero que no haya visto nada. Ok, se puso fuerza. Voy a brincar por acá. Sí, brincamos. Acá sí. Llego aquí. Ay, no. Ya me vieron. Perleo para ahí. Y es que esto puede ser lag, ¿eh? Puede ser lag. Espero que por favor confíen en mí. Y voy a desactivarme esto porque no quiero llamar más la atención de la gente, ¿eh? Más la atención de la gente. Ya está llamada, ¿sabes? Ya, ya. No es normal lo que estoy haciendo, pero no queremos llamar más la atención. Mira, voy a marcar esto del fly como listo. Así que no voy a volver a usar fly porque ya me están expecteando staffs. Ya tengo gente que vio cómo volé. Así que el fly no lo voy a volver a usar. Vamos a usar ahora uno más difícil. Uno más evidente. Mira, este me está pegando y todo, ¿eh? Vamos a pegarle, vamos a destruírmelo. El tipo este me respetó y todo, ¿eh? Yo me fui a hacer una prote y cuando regresé, el tipo este me estaba respetando porque apenas me moví y me empezó a pegar. Oh, tuve el mejor timing de toda la vida. ¿Parece ser eso también puede ser posible? Vamos a ver. ¡Ah! ¡No! Vamos a ver nada. Casi me destruye. No tengo ni pociones para pelear. Vamos a pasar por acá. Vamos a hacer su trampa esta. Mira, le pegamos, le pegamos. Yo, amigo, puedo salir volando de tu trampa. Dije que ya no voy a usar flyhacks, pero bueno. Salimos volando de la trampa. Se cae él. Dije que te caes. Salimos otra vez. ¡Pum! Salimos. Vamos fuera. Perfecto. Pobrecito, habrá querido que me caiga en la trampa. Bueno, voy a tirarme por acá su trampa y vamos a usar el siguiente hack que sería el barra true. ¿Qué es lo que hace este barra true? Es traspasar paredes. Mira, barra true. ¡Y estamos aquí con él! Y lo que hice fue ponérmelo en una tecla de mi teclado para poder traspasar paredes. Literalmente como sea, ¿sabes? Aquí traspasamos esta, traspasamos para afuera y nos vamos. Y le destruimos a este. Le están pegando dos personas. Ok, déjame. Me salgo por aquí y acaba de... Ok, no hay staff. Así que todo bien. Mira, me están pegando dos. Vamos a meternos por acá a esta base y salimos corriendo de este lado. No han puesto nada en el chat, ¿no? O sea, no me han reportado, no han dicho nada. Y se me hace que me hubiera puesto resistencia infinita porque si no, me van a terminar destruyendo los tipos estos, ¿sabes? No sé por dónde suben. Tengo que mirar por acá. Suben. Perfecto, estamos arriba de su base. Aquí es el tipo este. Nos salimos. Y creo que voy a intentar irme para lento, irme para algún otro lugar, ¿sabes? Ok, estamos muy, muy mal de vida de todo. Nos salimos y nos vamos. Mira. Traspasa paredes, dice uno. Y si tienes razón, amigos. Yo estoy traspasando paredes. No es muy legal como lo que estoy haciendo, ¿sabes? Voy a pegarle por acá. Voy a tirarme una poción. Voy a incluso tirarme por acá a este lugar. Y voy a entrar a esta base. Nos metemos a la base. Y de esta forma estoy muy, muy tranquilo. También voy a darme de efecto de resistencia infinito para que no me hagan absolutamente nada. Así que salimos por acá. Luego salimos por aquí. No puedo salir. No sé cómo salen estas bases. A ver. Eh... Creo que por acá salen, tal vez. No, no tengo ni idea cómo salen. Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tiene que ser por acá. Sí. Efectivamente, amigos, estamos fuera. Pero ahora, con el simple hecho de que no me pueden hacer nada. Literalmente, ya no me hacen daño casi nadie. Creo que las flechas nada más me hacen daño. Voy a comer una manzana como para disimular un poco este daño que me hacen. Voy a ponerme por acá esto. Perfecto. Seguimos peleando contra estas personas. Aunque, como digo, no me están haciendo daño. Y básicamente es algo de lo que me puse. Para dejar de preocuparme un poco por eso. Y preocuparme un poco más por usar los hacks. Y se preguntarán cómo vamos a usarlo. Literalmente, uy, esta base es al revés, eh. O sea, está muy al revés esta base. Vamos a venir por acá. Si me siguen la gente esta. Vamos a venir acá. Traspasamos esta pared. Eh, pero literalmente pueden entrar por aquí de lado, ¿sabes? Pues traspasamos a esta otra. Mira, todos están tirando requestis, ¿sabes? Tres versus uno y todo. Pero bueno, a ver. Yo me acabo de librar de esto. Ay, salí mal. Dije que no iba a usar fly hacks. Mentí. Salimos una vez más. Me pongo resistencia y caemos acá. Mira, pobrecito este. Le voy a perlear hacia la cara. Le pegamos a este. Ahí está el pobre archer. Se va a tirar a su base, ¿no? Se va a tirar a su base. Espero que sí tira a su base, por favor. Ahí está. Le tiramos, le tiramos, le tiramos, le tiramos, le tiramos. O le pego con la espada porque parece ser que no está haciendo nada. ¡Uy, se fue hasta abajo! Se salvó. No le pasó nada, amigos. Se salvó. Pero mira, de esta forma ya nos aseguramos de que nos están reportando aún más. Pero me sorprende de que ningún staff nos ha revisado nada. Por aquí, mira, vemos una pirámide. Bien. Uy, mira esta base, ¿eh? Mira esta base. Por acá tiene porque una trampa, así que hay que tener cuidado con esto. Ok, he recibido bastantes reportes de este jugador por parte de los usuarios de que se está volando y traspasando las paredes literalmente. Así que vamos a molestarle y trollarle un poco debido a que las pruebas que tenemos ya son totalmente válidas. Así que venimos por acá y troll reconocidos y quememos el inventario. ¡Oh, what? ¡Pérate! Amigo mío, me acaban de quemar el inventario. Ok, creo que... Creo que, amigos, mi tiempo está contado aquí. Déjame, me voy perleando. ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! Uy, me está siguiendo el staff. ¡No! Otra vez se me quemó el inventario. Llegamos al spawn. ¡No! ¡Ya me quedé full skin! Ahora le tiramos otro barra troll y le hacemos un exorcismo. No, 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 no. Me acaban de tirar el barra troll y... Ahí está. Me destruyeron. ¡GG! ¡Ya me metieron un baneo! Ok, está bien. Está bien. Es merecidísimo este baneo, pero aún falta poner a prueba al staff. Aún tengo hacks para probar. Voy a agarrar esto de aquí, que es el kit mejor del servidor. Así es, vamos a quitarnos esto. Agarramos esto, esto y esto. Voy a guardar esto. Ya saben, prepararme un poco el inventario. Y ahora sí, salimos. Porque recuerden, el objetivo ahora es usar otro hack más. Y el del día de hoy o el de este momento va a ser el hack de la invisibilidad. O bueno, no sé si es un hack o bueno, más que nada va a ser como un bug. Así que primero que nada necesito encontrar a alguien que esté dispuesto a pelear. Para luego desaparecer y destruirle desde... Desde el más allá. Ya, o sea, literalmente no me va a poder ver. No me va a poder pegar. Y eso, amigos, va a estar muy ganado. Quiero ver la reacción de la gente. Pero recuerden, principalmente todo esto es para poner a prueba al staff de mi servidor una vez más. Mira, por acá estoy viendo a uno. Así que voy a perlearle directamente y voy a hacerle PvP. Literalmente es la primera persona la que veo. Estas dos que están por aquí. Este está haciendo team, pero yo no quiero hacerle team a nadie. Voy a destruirle. Voy a intentar destruirme primero a uno. A este que creo que es el que es el rival más débil. Ahí está. Acaba de ser destruido. Por amigo, le voy a pegar a este Maximiliano. Pero todavía, como pueden ver, él me puede seguir pegando. Porque no me he activado esta hack de la invisibilidad. Bueno, más que un hack, es un comando para ponerme invisible, para bogear Minecraft a la gente. Y pues para destruir a todo el mundo desde la comodidad de Minecraft. Literalmente ahora voy a perlear hacia acá. Y voy a ponerme barra efect invisibilidad 2. Así le damos a Enter. Ven, ya estoy inbi. El tipo este creo que no me puede ver. Creo que ahí no me puede ver. Me voy a poner enfrente para confirmar. Y sí, no me puede ver. Mira. Y yo le puedo pegar. Y él no me puede pegar a mí. Mira, no me puede pegar. Literalmente estoy enfrente de él y no me puede pegar. No me puede pegar. Mira, 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 mira. E incluso voy a quitar todo esto así. Me quito la armadura. Literalmente estoy así full skin enfrente de él. Y no me puede hacer nada. Ay, qué lindo es esto. Vamos a pegarle en críticos, amigos. Y como saben, ahora mismo estoy usando el hack este de la invisibilidad. Literalmente es un ajolote pegándole a un pobre persona, ¿sabes? Pobrecito sea, literal. Un ajolote invisible pegándole a alguien en una esquina. Y está poniendo Staff TP un inbi. Pobrecito. Se va a comer manzana de noche. Perfecto. Y le sigo pegando. Básicamente, en este tipo de modalidad no pierdes nada. O no puedes perder tanto porque, pues, todo te lo regalamos, ¿sabes? Así que, por eso es que estoy poniendo a prueba al staff en esta modalidad. Y por eso es que no tengo mercí contra la gente. O sea, literalmente, mira. Lo voy a destruir y voy a estar volteado, ¿sabes? O sea, ni lo voy a ver, ni lo voy a ver. Listo. O sea, lo siento, amigo. Ahora voy a quitarme el efecto este de la invisibilidad. Y ya, ahora sí, ya tenemos, pues, normal, ¿sabes? Ya somos normales. Me pongo mi armadura otra vez. Y aquí no pasó absolutamente nada. Ok, vamos a ver qué tenía. ¡Oh, espérate! ¡Ya me banearon! ¿Pero por qué me banearon? Sí, no hice nada, o sea. O sea, bueno, sí, hice, ¿verdad? Pero apenas llevaba uno. No, no he hecho nada, literal. Ni se me había tempeado ningún staff. Mira, voy a aprovechar y voy a entrar aquí en la cuenta de Bedrock que tengo para revisar por qué me banearon. Voy a poner el comando este. Y a ver, dice que estoy baneado. Vamos a meternos acá. Y sí, literalmente me banearon por evadir baneo. Ah, ok, ok. Me hace sentido completamente porque yo anteriormente tenía un baneo. Y me metí con esta cuenta y ahora me banearon por evadir el baneo. Ok, fue error mío completamente. Sabes qué, déjame, me creo otra cuenta, reinicio mi internet e incluso voy a apagar y prender mi computadora para asegurarme de que no evadó un baneo. O sea, no sé cómo evitar eso, ¿sabes? O eso me puede jugar muy mal el día de hoy. A ver, estoy ahora sí con hacks de velocidad. Y básicamente esto, mira, si yo le doy clic a esta letra se me activa la velocidad 5. Y voy a correr muy rápido y rápidamente si le doy a esta otra se me desactiva. Y voy a correr normal. Así que vamos a ponerle por acá, le pegamos a este que acaba de salir. Me lo destruyo que acaba de salir, ya saben a mí por amigo. No me puede pegar, no me está haciendo nada. Está peleándome por aquí. Mira, me están pegando incluso los dos estos, ¿eh? Vamos a pegarle por acá a este. Y voy a activarme los hacks de velocidad para alejarme. Y rápidamente me lo desactivo para que la gente no crea que estoy usando hacks. Y que sea un poco más como lag. Le tiramos un flechazo. Y ahora sí, me lo destruyo. Ok, que no lo puedo destruir, que no pasa nada, amigos. Me pongo creativo para aparentar un poco más de reach. Ahí pueden ver que está el tipo demasiado lejos de mí. Y le puedo pegar. Ahí está, le pegamos una. Y como no lo puedo alcanzar, vamos a ponerme por acá. El tipo este se acaba de comer una manzana. No pasa absolutamente nada. Me poteo doble. Le pegamos otra vez un poco de block aquí también. Y cuando se esté escapando de mí, justamente como ahora voy a ponerme esto de acá. Y le sigo pegando. O sea, literalmente me lo estoy poniendo como que por tiempos el hack este de la velocidad. Bien, por acá el tipo este está recogiendo un poco de pociones. Vamos a ponerme esto así para hacerle un circle strafe aquí increíble. Vamos, vamos, vamos. Aquí también. Le tengo que tener un poco de aim yo, pero no tengo aim, ¿sabes? Le pegamos aquí así esto. Está poniendo staff. Mira, literalmente acaba de pedir que el staff venga. Mira, me dice que no con la cara este, ¿eh? Me dice que no con la cara este. Como que ya no me quiere pelear ni nada, ¿eh? Pero porque eventualmente ya sabe que estoy usando hacks. Y es que porque lo está poniendo en el chat, ¿sabes? No es como que el tipo este es como que muy bueno detectando hackers. Sino que literalmente estoy usando todo. Mira, me viene a pegar este. Vamos a pegarle un flechazo a este así, perfecto. Y me vienen a pegar dos, así que vámonos corriendo. Ahí está, corremos. Nos poteamos una. Seguimos corriendo y seguimos corriendo un montón, ¿sabes? Vamos a correr un montón. Literal, ahí ahora sí. Ya no saben, ¿sabes? Si pone XD, pásalo, ¿sabes? Y otro pone, este papo tiene velocidad 100. Y con lunar, qué vergüenza. Te dicen Speedy González, me dice. De hecho, sí, así me dicen. Uy, acaba de venir un staff, ¿eh? Acaba de venir un staff, así que tengo que actuar normal. Uy, se puso a full diamante. Y parece que me va a venir a pegar. Ok, ok, ok. Vamos a pegarle por aquí al staff. No puedo usar nada contra el staff, literalmente. Porque no puedo usar nada, ¿sabes? Tengo que poner a prueba. Me están poniendo a prueba, básicamente. Vamos a ponerme en creativo. Y voy a pegarle por acá para que aparentar de que estoy dando como lag hits stackeados. Aquí me pongo otra vez en modo survival. Y a este staff me lo destruyo. Vamos a hacerle por acá PvP. Críticos, ya saben, amigos. Este... Uy, uy, espérate. El staff este, el staff este que me pone aquí la destrucción de mi vida, ¿sabes? Vamos a comer esto. Y ahora sí, le seguimos pegando. Y seguimos poniendo a prueba al staff, ¿sabes? ¿Te imaginas que el staff se pone a usar hacks ahora? ¿Te imaginas que el staff se pone a usar hacks, ¿sabes? Aquí le sacamos un montón de ventajas. Se comió manzana, pero sin embargo tenemos un montón de ventaja. Uy, ok, la ventaja casi que no, ¿eh? Casi que no. Oye, espérate, pero ¿qué staff contratamos aquí? Que me están destruyendo todo, ¿sabes? Ok, vamos a ponernos en forma seria. Hacernos hacer PvP, ¿eh? Ahí sí, circle of the staff increíble, perfecto. Ahora que le gastamos el mouse para ese lado, nos vamos del otro lado. Y le seguimos haciendo circle of the staff. Me poteo doble, me poteo doble, dije, perfecto. Aquí regresamos a hacer PvP. Me poteo, perleo. Vamos, aquí con el staff este, perfecto. ¿Saben qué? Voy a empezar a jugarle muy traigar al staff este, ¿eh? Vamos, por aquí. Perfecto, vamos, staff. Me poteo doble, pota, perle, y ¡pum! ¡Oh, sí funcionó! ¿What? Le hice pota, perle. Ok, pobrecito, staff. Y pone, hostia, chaval, pega como transformer. ¿Sí pega feo? Literal, o sea. Sí, pegó muy feo, ¿sabes? Pero bueno, al staff ya lo pusimos a prueba. Y pasamos la prueba. Vamos a regresar, amigos. Tenemos que buscar a otra persona para que nos reporte. ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? ¿Quién me pega? Ok, me están pegando, ¿eh? Le están pegando incluso también a este. ¡Oh, destruido! Facilito, facilito. Entonces ahora ya empezamos a seguirlo directamente. Acaba de salir, así que tenemos que empezar a pegarle. Lo tenemos por aquí. Ahí, listo, empezamos. Tengo los cuatros por detrás. Tengo que tener cuidado. Así que... No sé qué acaba de pasar. Supongo que los searcher tag hicieron que me bajara bastante vida. Son cosas que pasan, así que... Bueno, volvamos a gramadura y volvemos a buscar. Mira, por acá acaba de venir esta que acabo de destruir. Vino para la destrucción versión 2, ¿eh? Mira, si justo le estoy haciendo destrucción versión 2, por acá le hacemos un círculo de estrella y por aquí le seguimos pegando, le seguimos pegando más. Y ¿saben qué, amigos? Si me lo estoy destruyendo ya solo así, no quiero ver cuando me active los supuestos hacks. Vamos a activar esto por acá, sí. Y ahora sí, amigo. Vamos a ver. Es aquí así y perfecto. Ahora sí, vamos a ponernos el speed hack este que se va a ver súper roto. Ahí está. Literalmente estoy peleándole así, ¿sabes? O sea, a esta velocidad que tú estás viendo, a esa velocidad le estoy peleando, ¿sabes? Me quito el speed hack ahora sí y vamos a ponernos en creativo para que aparte de que sea speed hack, le peguemos de súper lejos. Literal, el tipo este nos está viendo de muy lejos. Vamos a hacerlo ahora sí. Un circle strafe. Le seguimos pegando. Se está repaniqueando el poro tipo este. Me pongo en survival para que me pueda pegar y que vea que no estoy usando creativo. O sea, que bueno, que crea que no estoy usando creativo. Me poteo doble. Ahí está. Uy, me activé el speed hack este por error, ¿sabes? Le pegamos, le pegamos. Y antes de caer me pongo en creativo para que no me pase nada. Y el tipo este también no le pasa nada, pero creo que cluché una perla. No, es que ahora sí, si me tira, me voy a activar el creativo para que vea que soy staff. No, es que ni siquiera se mueve. Es increíble. No. Ok. Vamos abajo, abajo, abajo. A ver. No, es que no tiene daño de caída. Está hackeadísima. No. Así que me pongo en velocidad otra vez. ¡Oh, no! ¡No, se puso en modelo! No, es un, no, es un, es un staff. Ok, estamos muy podridos, amigos. Me acaban de frisear, acaban de darse cuenta. ¿Cómo no me di cuenta que eres staff? O sea, ¿por qué no me di cuenta de que eres staff? Bueno, el tipo quiere que entre a TS, pero no voy a entrar. No voy a entrar, voy a dejar que haga su chamba. Y bueno, si literalmente estoy ahora mismo friseado, no puedo hacer nada. Y por al menos conseguimos nuestro objetivo. El staff está haciendo su chamba. Ahí está. ¡G.J! Nos pasamos Minecraft. Una vez más. Se hace nada. Nos banearon. Una vez más. ¡G.J!